... Amigos, a TVP y TV hacemos el contacto completamente en vivo desde la Universidad Central de Venezuela. Todo esto en el marco de un acto donde se está celebrando el Día del Profesor Universitario. En estos momentos toma la palabra la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha. Entre otros voceros que van a estar participando el día de hoy, vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Fin de la cita. Significativas palabras del profesor Alexis Márquez que envuelven una realidad incuestionable. Creo que es necesario hacer referencia y me veo en la imperiosa necesidad de hacer mención de ello en este distinguido auditorio a la ciega situación que atraviesa el país, los graves problemas económicos, la creciente e indetenible inflación, el desabastecimiento de alimentos y medicamentos, el desempleo, la inseguridad. Todos ellos constituyen factores que nos acosan a diario y que nos colocan a la cabeza de las naciones con los más bajos niveles de calidad de vida en el mundo. Algunos días atrás leímos que de acuerdo al ranking global de la ONG Transparencia Internacional, Venezuela ocupa los primeros lugares como el país más corrupto de América Latina y el puesto número 161 entre los 174 de todo el mundo. Desolador panorama que nos preocupa. La Universidad Central enfrenta también una de las peores crisis de su historia. El gobierno nos asfixia con la errada política financiera con que pretende hogar a todas las universidades autónomas y muy particularmente a nuestra Universidad Central de Venezuela. Tal adversidad, entre tantas otras, es producto en gran parte del presupuesto que anualmente nos asignan, el cual arrastra un déficit significativo que se ha venido acumulando en los últimos años y que incide en el desarrollo de nuestras actividades y nos produce gran preocupación porque nos afecta en el acceso a nuevas tecnologías, en el desarrollo de uno de los aspectos más relevantes de toda universidad, como es el relativo a la investigación. Hemos disminuido efectividad en los programas de extensión, ayudas estudiantiles y servicios comunitarios. Por tales causas, la universidad pierde calidad académica, a pesar de todos los esfuerzos sobrehumanos que hacemos y seguiremos llevando a cabo para mantenerla. Este es el panorama que vivimos en la actualidad y que se profundizará el próximo año si no tenemos un cambio radical en nuestro panorama político y social. Ese panorama es el que debemos enfrentar en la actualidad los venezolanos y nosotros, los docentes universitarios, tenemos que aprovechar nuestro día para recapacitar y continuar la lucha pacífica pero decidida con el fin de rescatar los derechos y conquistas que nos asisten y que como universitarios requerimos y necesitamos. Me complese sumamente saber que la Asociación de Profesores va a otorgar el premio Orden Carmen Elena Sánchez a destacadas personalidades y organizaciones. Un buen momento para recordar a esa ilustre docente quien dedicó su entera existencia a luchar por los derechos y conquistas del profesor universitario. Mis cálidos recuerdos a tan insigne colega Carmen Elena Sánchez que recordaremos eternamente por su magnífica e inolvidable trayectoria docente y gremial. Y aprovecho la oportunidad para felicitar los homenajeados con tan distinguida distinción a mi apreciado amigo padre Luis Ugaldo, al Comité Interrenial de los Trabajadores de la Salud y a los distinguidos periodistas Johan Álvarez y Sonciré Luna de la Costa, mis parabienes por tan merecida distinción. Quiero finalizar mis palabras al celebrar nuestra fecha del Día de Producción Universitaria para destacar la importante labor que tienen todos los educadores en la formación de nuestros futuros profesionales y el esfuerzo diario por transmitir su experiencia y conocimiento a todos ellos con dedicación, responsabilidad y esperanza de que su valioso aporte ayude en la construcción de un próspero país. Cada docente debe ser considerado pilar fundamental en la sociedad ya que constituye uno de los modelos a seguir por parte de nuestros jóvenes y son los responsables de otorgarles las directrices y herramientas para el comienzo exitoso de sus respectivas carreras. Solo me resta reiterar mis más cálidas felicitaciones a todos los colegas en este día y ratificarles nuestra más firme decisión como docentes y como autoridades de dar el mayor firme respaldo a la Asociación de Profesores de la UCB y a su Junta Directiva en la lucha por la consecución de las reivindicaciones que todos nos merecemos. Felicitaciones de nuevo y muchas gracias. Son parte de las palabras que daba la rectora Cecilia García Arocha rectora de la Universidad Central de Venezuela en esta actividad donde se está celebrando el Día del Profesor Universitario. Hablaba por supuesto de la realidad que viven las universidades autónomas en Venezuela. También se encuentran aquí personalidades del mundo sindical entre ellos Pablo Zambrano que es parte de la central sindical de la salud. También el ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello padre Luis Ugalde y también el presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela profesor Víctor Marquez que también ha llevado adelante dentro de las distintas protestas que se han venido generando durante todo este año 2018 por reivindicaciones de carácter salarial y de mejores condiciones para las universidades del país. Estaban encabezando de alguna manera las luchas que el día de hoy demanda el profesorado universitario con condiciones adversas y que aún mantienen las puertas de las universidades, de las aulas abiertas. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que a esta hora da el profesor Víctor Marquez. A los homenajeados en el día de hoy a esos merecedores personajes que entenderán luego la razón por la cual les fue otorgado la orden Carmelina Sánchez y a los compañeros profesores que están presentes en el acto en el día de hoy. Acto que tiene además una significación como muy particular porque ocurre cuando la asociación de profesores y el Instituto de Previsión están cumpliendo 60 años. 60 años que se dice rápido pero que han implicado muchos años de sacrificio y de lucha y por eso después de su muerte nosotros decidimos honrar su nombre con el nombre de Carmelina Sánchez a la orden que reconocía a diferentes personas por parte de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Debería ser un acto en el cual se caracterizara por el regocijo, por el reconocimiento, por buenas condiciones de vida, por la mejora de la población universitaria. Desgraciadamente ese no es el contexto en el cual estamos realizando el día del profesor universitario en el día de hoy. Hoy he querido hablar en términos totalmente distintos a los que normalmente hago porque hay un elemento que a mí en lo particular y en lo personal me preocupa y tiene que ver con el universo de los valores. Como tiene que ver con el universo de los valores, tiene que ver con el sistema educativo. Porque el sistema educativo es fundamental para la formación del ciudadano, porque el sistema educativo es fundamental para la transmisión de valores y porque si algo ha estado afectado en la sociedad venezolana es precisamente ese sector. El pasado jueves 15 de noviembre, en la sede del Instituto Nacional de Formación del Magisterio, el sector educativo declaraba la emergencia humanitaria compleja de la educación venezolana. La estructura del acto me hizo suponer, tal como efectivamente ocurrió, que las diversas intervenciones dibujarían un panorama general de la crisis, desde la educación básica hasta la universitaria. Razón por la cual decidí abordar la temática resaltando lo que para mí constituye uno de los dramas más graves que estamos enfrentando. La sistemática destrucción del sistema educativo venezolano y de los valores y principios contemplados en el artículo segundo del texto constitucional que señala. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna como valores superiores desordenamiento jurídico y desordenación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Principios que hoy se encuentran vulnerados. Estamos a la puerta de una incrucijada que nos puede conducir y depende de nosotros hacia una tiranía que se perpetúe en el poder o hacia el rescate y la construcción de una nueva democracia, de un nuevo modelo económico, político y social. Si algún sector ha jugado en el país un papel fundamental en la lucha por la libertad y la democracia, lo ha sido precisamente el sector educativo. Es por ello que quienes detentan el poder han puesto todo su empeño en destruirlo y controlar. Con mis hijos, no te metas, fue la respuesta ciudadana a los primeros intentos por politizar e ideologizar los centros de enseñanza y la toma de la sala de sesiones del Consejo Universitario del OCB, la acción dirigida a tomar por asalto a las universidades autónomas. De aquellos momentos a entonces, los intentos no han cesado. Los instrumentos para alcanzar el objetivo han adquirido formas distintas, razón por la cual el rol docente no puede circuncribirse a la transmisión del conocimiento y al desarrollo de habilidades y destrezas. Hoy es nuestra responsabilidad la educación integral del ciudadano, pues hoy, más que nunca, cobra vigencia la frase del libertador moral y luces son nuestras primeras necesidades. Moral y luces que provienen de un proceso de enseñanza-aprendizaje dirigido a impartir valores y principios que sólo pueden producirse en un ámbito de libertad. Ámbito de libertad que nos toca defender hasta con los dientes si fuese necesario, pues los regímenes autocráticos y dictatoriales no toleran una educación en libertad. Ellos requieren, para su fin, poner la educación al servicio del gobernante. Alfred Browner, teórico de la educación nazi, afirmaba que la educación debía estar al servicio del caudillo y excluir toda instrucción autónoma. Para ello, los tribunales estarían obligados a garantizar que las posiciones rectoras y la dirección estudiantil sean controladas por el partido. Para ese cometido, el Tribunal Supremo del Pueblo, quien proclamó a Hitler como el supremo juez de la nación, decretó la unificación obligatoria de los profesores en gremio a favor del nazismo y el adoctrinamiento de los estudiantes. Todo intento de contravenir esta acción o perseverar en poderes criminales autónomos debía enfrentarse con los jueces y los tribunales. Esta visión es revivida hoy en la Universidad de Carabobo por un gobernante que pretende imponer una dirigencia estudiantil derrotada y utiliza para ello a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Derrotar esta nefasta extensión es tarea de todos y esencialmente de quienes ejercen roles de dirección universitaria. Hoy los discursos son insuficientes para defender la educación y los derechos ciudadanos. Es indispensable que la palabra se convierta en acción, que la emoción se transforme en pulsión de vida y que la conciencia nos despierte del letargo y nos permita superar el miedo natural hacia un gobierno que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Ellos tienen un magisterio sumiso, arrinconado, incapaz de levantar la voz para, pero un pueblo que tenga docentes de esa categoría tendría que ser un pueblo de esclavo, tal como afirmara Luis Beltrán Prieto Figueroa. Hoy celebramos el día del profesor universitario en las peores circunstancias de nuestra historia y en momentos en que conmemoramos los 60 años de la UCB y del IPP. Ellas son conocidas por ustedes pues la soportan. La realidad ha sido presentada con toda crudeza por la gran mayoría de nuestros decanos y autoridades. Es decir, nos han mostrado lo que hoy señalaba la ciudadana rectora, una institución con un profundo deterioro determinado por una política de Estado dirigida a oficial universidad a acabar con la docencia, con la investigación, con la extensión, con la recreación. Hoy los profesores sufrimos el haber sido convertidos en ciudadanos que vivimos en condiciones de miseria. Hoy nos robaron las jubilaciones, hoy nos robaron las prestaciones sociales, hoy no tenemos derecho a una vivienda digna, hoy no tenemos un salario suficiente para el descanso y la recreación. Hoy hemos sido víctimas del peor asalto en la historia del país. Es por eso que para mí el día de hoy debe ser un día de reflexión para enfrentar el drama que está viviendo la nación venezolana. Ellas son conocidas entonces pues, ustedes la soportan, los profesores. La realidad ha sido presentada con toda agudeza por la gran mayoría de nuestros decanos y autoridades, excepción hecha de una facultad que parece gozar de una bonanza que le prodiga su sumisión al régimen. En ella todo funciona a la perfección sin carencias e inconvenientes. Afirmación esta que no se comparece con la realidad pero nos muestra con toda crudeza como el poder de la tiraría puede vencer en un espacio de la casa que vence las hombros. Si nuestra institución sigue cumpliendo con sus responsabilidades, ello no se debe en gran medida, ello se debe en gran medida al sacrificio del cuerpo docente, sacrificio que tiene un límite y es el derecho a la vida. No se nos puede exigir que convalidemos una normalidad fingida y que trabajemos como si no pasara nada. La lucha por la libertad es hoy un imperativo si queremos continuar enseñando, formando ciudadanos y desarrollando el conocimiento científico, humanístico y tecnológico. Si queremos rescatar condiciones dignas de vida y de trabajo, hoy la lucha gremial es eminentemente política, pues solo saliendo del régimen saldremos de esta agonía. La presión de calle debe aumentar. Hoy conmemoramos 60 años de la vida de la PUCB y del IPP y nuestra celebración incluye la entrega de la Orden Carmelera Sánchez Hija Bestoy, insigne luchadora social y universitaria cabal. Por haber dado demostraciones de apego a los valores, principios que defendemos, la Junta Directiva de la PUCB ha decidido otorgar dicha orden a los periodistas Sonciri Luna Dacosta y Johan Álvarez Rosales, al Frente Intersindical de la Salud y al Padre Luis Ugaldes. A todos ellos nuestras sinceras felicitaciones. Para los compañeros periodistas no es fácil cumplir con su trabajo, pues el mismo se desarrolla a veces en un ambiente de peligro y hostilidad. Sin su trabajo nuestras luchas pasarían desapercibidas. Gracias por habernos acompañado durante este año. Con ustedes seguimos contando. A nuestros compañeros de lucha del Frente Intersindical de la Salud nuestro reconocimiento por la ardua batalla que vienen librando por todos los venezolanos. Necesario es reforzar la unidad dentro de la diversidad, pues todos y cada uno de ustedes y nosotros hoy se encuentra en peligro. La arbitraria retención de Rubén González es una campanada de alerta. Es hora de irnos preparando para un gran paro nacional en defensa de nuestros derechos. Gracias valientes luchadores por servir de ejemplo al país. Hablar del Padre Ugalde tiene para mí un significado especial. Por él no sólo siento un profundo respeto sino una inmensa admiración. Por su valentía, por su honestidad intelectual y por haberse convertido en el buen pastor, el que orienta al rebaño y lo conduce a un lugar seguro, el que ante la crisis y el desespero rescata la esperanza y nos hace recordar a su manera las palabras de Gandhi. Cuando me desespero recuerdo a través de la historia los caminos de la verdad y del amor. Siempre han triunfado. Ha habido tiranos, asesinos y por tiempo pueden parecer invencibles pero al final siempre. Bien, parte de las declaraciones que daba a esta hora el presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela todo esto en el marco del Día del Profesor Universitario ha dicho entre otras cosas la grave condición la grave crisis que actualmente enfrenta las universidades de Venezuela también se le va a hacer una distinción a nuestro colega periodista amigo compañero de esta casa Joan Álvarez con la orden Carmen Elena Sánchez por la cobertura que ha dado a todo lo que han sido las protestas que se han venido generando entre otros periodistas que también van a ser galardonados por supuesto para BPI TV y todo el equipo es una inmensa gratitud que desde estos espacios se reconozca el trabajo que venimos haciendo para mostrar una crisis reiterada sistemática que se ha venido generando en cada uno de los gremios laborales en este caso el gremio de los profesores universitarios nosotros vamos a hacer un alto en esta actividad que se viene desarrollando acá desde la Universidad Central de Venezuela los vamos a dejar con el programa Alba Cecilia en directo que va a estar generando también mayor información y nosotros vamos a estar regresando con ustedes cuando tengamos más información desde acá de este espacio desde Caracas Venezuela reportó Manuel Fajardo esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería visítanos en Maracaibo Ciudad Ojeda Acarigua Santa Bárbara del Zulia Paraguaná Panamá República Dominicana Miami Curacao y próximamente en Italia Only for Men Centro San Ignacio Nivel Blandín Caracas CAEXport envíos de carga aérea y marítima deja todo en nuestras manos estamos ubicados en la 8200 Noroeste 30 Terras Doral Miami Tranquility Ad Doral Salón Anispa estamos ubicados en la 9566 Norweez calle 41 del Doral Miami Paraguaná 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.